¿Qué es el sistema administrativo financiero de operación? 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 Y ahí mismo puedas determinar, oye este, si es el número de serie que nosotros le vendimos. Si tiene, está dentro de las especificaciones de la garantía. Va a hacer un servicio sin costo. Hoy estuvimos metiéndole ciertas refacciones por el maltrato que tenía. Bueno, vamos a cobrar esto. aquí está la evidencia fotográfica de que como llegamos como se atendió, la firma del responsable y bueno finalmente todo esto estamos trabajando en tiempo real en un ambiente remoto y todo conectado a nuestro back office o sea no necesito estar ahí para probar y que no avance el proceso porque me fui de vacaciones no, desafortunadamente ahora si de vacaciones te persiguen yo que estoy viajando continuamente a América del Sur y en México donde menos estoy es en mi oficina y yo desde mi celular puedo hacer aprobaciones de ventas, de descuentos de horarios de vacaciones, de gastos de viaje, entonces ya toda la empresa ya las traigo en el bolsillo nos traen una demo si, acá, Rubén ya nos va a mostrar que es lo que podemos hacer trae su celular ahí así es, de hecho estábamos viendo ahorita en vivo algunas de las aplicaciones que tenemos pero en este caso vamos a hacer un escenario que es muy común que lo encontremos en las empresas alguien en la oficina está trabajando está recibiendo quizá un pedido de un cliente el cliente le pide que le dé un descuento especial y entonces yo aquí tengo en pantalla una orden de venta que he capturado este cliente tiene un descuento del 12% pero el cliente me pide un descuento diferente entonces le voy a pedir a Rocío que me diga un número a ver, un descuento arriba de 25% para ver cómo trata Epicor un escenario así 40% ok entonces es un descuento exagerado es un descuento que el sistema no debería permitir pero vamos a ver cómo tenemos configurado nuestro ambiente en Epicor yo le digo al sistema que me están pidiendo el 40% de descuento me hace una pregunta me pregunta ¿estás seguro? ¿te sientes bien de lo que estás haciendo? ahí dice estás loco evidentemente ese mensaje no es original del sistema ese se lo agregué yo entonces le digo pues sí porque si no no voy a lograr la venta y me dice que para poder ofrecer ese descuento requerimos pues ingresar el motivo del descuento entonces Rocío ¿por qué el cliente pide un descuento del 40% es un buen cliente me va a pagar lo que me dé porque nos van a pagar mañana nos van a pagar mañana muy bien entonces lo que hacemos es que le decimos aquí nos pagarán mañana y es estoy enviando una solicitud de aprobación el sistema revisa y me dice la orden 6.380 se está enviando para solicitar la aprobación del descuento y la orden acá arriba aparece en amarillo dice está retenida yo no puedo continuar este proceso hasta no recibir la aprobación y esto es algo un escenario muy común para Gunther en el que cuando está fuera de la oficina recibe mensajes pidiéndole aprobación entonces lo que voy a hacer ahora es que me voy a cambiar de ambiente me voy a pasar a mi iPad la cual tengo acceso en donde sea que me encuentre puede ser mi teléfono puede ser mi iPad puede ser el dispositivo que tenga yo a la mano a ver si la tecnología nos ayuda un poquito aquí lo importante es que no estás deteniendo la operación del negocio puedes seguir recibiendo pedidos puedes seguir haciendo los procesos de servicio en campo y el negocio puede seguir recibiendo más información o procesos con clientes y la gente sabe que hay una operación obtenida no le va a permitir al resto de la organización procesar la orden pero si saben que existe si saben que está en un proceso de autorización muy bien entonces lo que sucedió aquí es que llega a mi teléfono un correo electrónico lo estamos viendo en las pantallas donde me están diciendo que tengo una orden que requiere mi autorización porque tiene más del 25% que es lo más que tengo permitido ofrecer al personal de la oficina entonces me llega el correo voy a poner de lado para que lo veamos más fácil viene la orden 6.380 con un descuento del 40% porque nos pagarán mañana y dice aquí es el cliente Dalton no caray ese cliente será buen cliente no recuerdo entonces lo que vamos a hacer es que desde el mismo teléfono envío un correo pidiendo información al sistema no necesitamos herramientas adicionales las mismas herramientas con las que trabajamos hoy en día es con las que vamos a trabajar envío un correo se lo estoy enviando al sistema no a una persona el sistema recibe el mensaje lo procesa revisa si el remitente tiene los privilegios necesarios para obtener esa información prepara la respuesta a la consulta que me han hecho y voy a recibir una respuesta aquí está ya me llega un resumen con la información del cliente vamos a cambiarlo de lado para que sea más grande me llega la lista de contactos me llegan las últimas órdenes que ha pedido el cliente y me llegan las facturas que me debe me debe 2 dólares me está comprando casi 9 mil dólares es un buen cliente merece recibir un descuento pero lo que voy a hacer es que en este correo que había recibido originalmente donde me pedían el 40% de descuento abajo dice por favor contesta diciendo aprobado entonces voy a contestar el correo le voy a decir aprobado pero como es un muy buen cliente lo que voy a hacer es que voy a pedir pues un descuento mejor ¿qué descuento le autorizamos? un número diferente a 40 ya 50 50% vamos a ver entonces es magnífico cliente le digo en vez de darle el 40 le voy a dar el 50% de descuento y todo lo estoy haciendo desde mi teléfono desde el correo electrónico no necesito una aplicación especial no necesito aprender nuevas herramientas las herramientas con las que trabajamos son las herramientas que utiliza Epicur entonces al final regresamos a nuestro sistema en la oficina vamos a ver lo que va a ver la persona que está en la oficina recordamos que teníamos una orden retenida que tenía un descuento del 40% y una vez que el sistema recibió el correo electrónico no sé si en las pantallas se alcance a ver pero ya tiene el descuento del 50% que autorizamos a través del correo una pregunta pero no no metiste no te metiste a una app y le cambiaste ahí el cuadrito nada más fue puro correo electrónico puro correo electrónico tenemos aplicaciones como decía Gunter muy específicas por ejemplo para el personal que hace servicio en campo para las personas que tienen que reportar sus viáticos cuando viajan a visitar clientes tenemos aplicaciones pero los ejecutivos lo que hacemos es interactúan con el correo como lo vienen haciendo todos los días así es lenguaje natural digamos de correo así es interesante es que puede ser cualquier correo o sea y aquí no importa si es Android si es iPad o si es lo que sea porque es correo comunicorriente exacto es básicamente una comunicación vía web services lo que está haciendo la aplicación de Epicor recibiendo información procesándola y generando respuestas qué tal está padre no cuánto les mandamos y bueno dentro de las páginas de apps pueden encontrar las apps de Epicor tanto para Android como para iOS y esto si ya son aplicaciones para un ambiente desconectado obviamente hay gente que va a campo a dar servicio no hay señal celular pueden estar trabajando en un modo offline y luego ya estar haciendo una sincronización de datos entonces podemos trabajar de ambos así no me tuve que loguear ni hacer todo el proceso para aprobar una operación de venta y finalmente dejé el correo se deseditó y con la aprobación de moda Alfonso dónde estás mañana quiero ese sistema funcionando igual muy bien pues no sé quieres dar algo Rubén bueno no que la tecnología que se ocupa en Epicor es una tecnología muy amigable entonces invítenos podemos ir con ustedes y entendemos sus necesidades y sus requerimientos y podemos hacer una propuesta que estamos seguro se les va a gustar mucho Epicor no es para nada más industria verdad hay bancos hay desde retail servicio retail industria mayoreo y el tema de movilidad es uno de los cinco principios de Epicor adicional está cómo lo quieren desplegar lo quieres tener en sitio lo quieres tener posteado lo quieres tener en la nube buscamos que sea la herramienta más sencilla de usar ¿por qué? porque entre más lo adapte el usuario su gente más información van a tener para tomar decisiones y finalmente tener el respaldo de Epicor en 40 años con la tecnología más avanzada que hay pueden simplificar todos y corrido en estratos puede ayudar ayudar